Alegres manos a Cheros En busca de mucha leña De pronto se escucha quemidos Por cierto muy lastimeros De aves que dejan sus nidos A ver que llegan a Cheros De aves que dejan sus nidos A ver que llegan a Cheros De una arbolita en la sierra No quiero ver más a Cheros Que vienen con motosierra Tardando montes enteros Que vienen con motosierra Tardando montes enteros En el sagrado Amazonas Y de su triste lamento Es que a sus llanos y lomas El hacha les causa tormento Es que a sus llanos y lomas El hacha les causa tormento Haya un hijo leñador Deja la noche en la sierra Que solo causan dolor Y desnudan a la tierra Que solo causan dolor Y desnudan a la tierra Y desnudan a la tierra Que solo causan dolor Y desnudan a la tierra 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 Y desnudan a la tierra